Hasta que la muerte no se paga. Justicia, creo que es la palabra que lo mueve en esta segunda temporada, la justicia. Isabel Fernández. Mi nombre es Liz Adu. Nuestros enemigos nos siguen buscando. Los acoge el gobierno de Estados Unidos en el Witness Protection Program y los mandan a vivir a Nebraska, en un pueblito ahí remoto donde nadie sabe realmente quiénes son. No sé qué haces, siempre seré tan caliente. ¿Quieres saber mis secretos? Ella se siente más realizada que él porque ya empezó a trabajar, pero él sigue con el anhelo de México, de su gente, de su familia. Te voy a amar siempre. Pues sí, todo se va a la borda, pero es culpa de Diego. Dime qué está pasando, ¿dónde está mi jefa? ¡Ándale, cabrones! ¡Nada! Diego regresa a hacer justicia y entonces va con todo. ¿Puedes irse? ¿Mateo? Su venganza es por la muerte de su hijo y todo por andar buscando a Isabel. Entonces, toda esta segunda temporada será esa misma persecución en contra de los que mataron a Melio. Estás aquí para agarrar al Diego y entregárselo al buitre. No más. Y no se me va a olvidar, lo tengo claro, nana. La relación con Diego nunca deja de amarlo, pero no va a ser nada parecido a la primera. A lo mejor solo queda un toque de pasión. ¿Qué estás diciendo? Espósalo. En esta temporada vamos a ver una Circe hablando de negocios en serio. Yo te estoy ofreciendo negocios, buitre. Nada más. Tomar decisiones, tener mucha gente trabajando para ella. Nací con un don. Soy muy bueno con las manos. Siéntanos personajes. Si hay una historia que es el hilo, que es la falsa identidad, el odio y el amor, creo que es lo que atrae al público. Mejor digan bien qué habitaciones están antes de que ese loco la mate y a ustedes la lleven a la cárcel. Victoria, su misión en la vida después de perder todo es hacer justicia para atrapar a todos los criminales que se dedican al tráfico de personas. Yo diría que más le vale buscar una alianza con esta. Le dicen el APA. Podrían pensar que es un gran villano y no. Nunca se ha dedicado a la violencia. De los temas actuales que tocamos es el huachicolero, el tráfico de personas, se tocan las drogas también. Esa es la burundanga. No nada más van a ver una serie de narcotráfico, sino una serie de temas que a lo mejor nunca habíamos visto. La fiesta se va a poner muy gris. Si te pierdes un capítulo ya te perdiste gran parte de las historias porque todo el tiempo está pasando cosas con todos los personajes. Mis compas, no se pueden perder la nueva temporada de Falsa Identidad que va a estar más chido con todo.